Saludos a todos señores y señores, muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de que ahora se encuentren observándome Bien chicos, última partida de un mejor de 5 Tenemos aquí representando a Banco 5 a Tempo Que ya he olvidado del descanso que le dimos Y saliendo en la esquina inferior del mapa Tenemos aquí a su contraincante Fenix De grandes guerreros latinoamericanos No me acuerdo cual es el nombre del clan Y tenemos aquí al representante de Banco 5 señores Nada más y nada menos que Tempo Más conocido como el código de barras Vimos que anteriormente las partidas que había jugado Tempo Las había jugado sumamente bien, sin ningún tipo de problema Y lamentablemente Plastrun Con ese error que le faltó del Observer Se quedó Lamentablemente sin poder acabar con todas las unidades restantes de su contingente Y Sonic le sacó una Una ligera ventaja Y... Bueno, terminó llevándose la partida Vamos por acá que la sonda comienza a ser scout Se da cuenta de que no hay tercera... O sea, no hay natural acá Sino que simplemente está acá Y... Bueno, vamos a ver con lo que empieza a abrir... Plast... Perdón... Tempo Que ya tenemos una que hay Tenemos expansión No hay ningún tipo de problema Está todo relativamente normal Sin ningún tipo de problema común ni corriente Viene saliendo la... La pool para... Para Phoenix Y tomando la decisión de que tomaron la tercera base Me parece muy interesante Cuente a protos Al menos yo jugando como ser Se los digo de que cuente a protos Si se puede hacer eso Sin ningún tipo de problema Y... Bueno, de momento eso O sea, intentando... Saturar su base Sin ningún tipo de detalle alguno más La pool ya se completó Viene saliendo la primera reina Y mientras pasó todo Con esto en la base de Phoenix Tenemos aquí a tempo de que... Su nexo va... Al 70% Ya tiene saturados los dos gases Me parece muy pero muy bien Está tomando la... La mejora del portal de este Distorsión Viene saliendo el núcleo de la nodriza Para intentar hacer defensas De momento Y... Bueno, viene saliendo El primer Fénix O sea, perdón El primer fanático Guau El primer fanático De la partida Me parece interesante Puede servirle para... Para defender Pero ya está puesto el núcleo de la... Ya está en juego el núcleo de la nodriza Razón por la cual Creo que el fanático no fue una muy buena decisión Pero probablemente pueda servir durante la partida Ya colocando Otco Pylon Intentando saludar su base Exactamente lo mismo que está intentando hacer en estos momentos acá Fénix Y colocando un concilio preposicular Y colocando un concilio preposicular Mmm... Puede ser un coche de adeptas Puede ser un... De hecho, sí Viene saliendo la mejora directamente de las... Pujas resonantes Que aumentan la velocidad de las adeptas Que me parecen muy pero muy bien Y por parte de... Y por parte de... Fénix Viene saliendo la... El nido de... El nido de Pyroasis O Bellines O... El nido de Pesterin Como se le dice en español Y aquí un Super Amon se va a regalar Free sin ningún tipo de problema yo creo que eso superamos si hubiese entrado o si hubiese quedado por acá hubiera sido mejor hubiese tenido más visión hubiese puesto visión durante la la parte que está acá hubiese sabido que está la expansión entonces con eso se puede retirar sin ningún tipo de problema se puede volver por acá y meterse por acá ahora te superamos por aquí no lo entiendo si no soy honesto, no lo entiendo viene saliendo doble cámara de evolución señores 10 links en el mapa o sea, perdón, 10 links vienen saliendo, no hay ninguno en el mapa de momento si, hay 8 donde están los 8? acá están están aquí calladitos sin ningún tipo de problema no hay toma de gases tampoco bueno, mejor hubiese sido necesario por lo menos haber tomado un gas más de cualquiera de las 3 bases parece que me escuchó parece que lo leyó y viene saliendo guarida junto con algunos zánganos más para intentar subir sus bases yo creo que estos zánganos van a venir acá hay uno que va allá en realidad estos si vienen para acá vienen saliendo más serlings más serlings que era el pueblo y sacando curiosamente la mejora del más uno de ataque de misiles y sacando tanto serling me parece extraño voy a salir 3 bailings en este proceso y se viene un push aquí señores de adeptas este super algo que también como les mencionaba yo no tiene lógica ni razón y viene saliendo la robótica llegan las adeptas y empiezan a pegar bastante duro creo que los bailings no fueron muy efectivos contra esto y... se le está poniendo color de hormiga aquí a... a fenix creo que no se... no se esperaba eso viene saliendo un inmortal de hecho 2 y mientras pasa todo esto y no tiene... momento para minar por lo menos tiene los serlings que pueden ayudarle a defenderse sin ningún tipo de problemas pero independientemente de que sean pocas adeptas están puestas en una zona muy buena razón por la cual se están bajando completamente a todos los serlings que habían salido eso realmente fue impresionante o sea, era un muy buen piño de... de serlings que se quedaron nada más 15 o sea... no fue muy costo eficiente eso inmortales por la zona de acá tenemos el... la dark shrine o... el santuario tétrico como se llama en español vienen saliendo más... DTs vuelta los DTs a la partida y por acá y por acá hay un Overseer precisamente para intentar controlar esto el tema de los... los DTs mmm... que más hay por acá? vieron las posiciones pero cayó el tema de la... cayó el prisma señores vienen saliendo por acá y... más adeptas que en el pueblo más adeptas se le dan al pueblo y... saliendo más inmortales wow hay aquí un inmortal atrapado por el... por el mismo fanático su compatriota le está diciendo no wean, tú te quedes aquí todavía no en este momento y ese DT causando daño gratis señores daño completa y absolutamente gratis y mientras ese DT hizo... todo ese daño estamos viendo ya en la tercera... base por parte de... de Tempo y... lo tuvo mucho tiempo sin minar muchísimo tiempo sin minar muchísimo tiempo sin minar perdió mucha saturación de base y... no está sacando más gas eso se le está complicando se le está poniendo color termícar tiene una macrón gas cherry razón por la cual por lo menos debería tener al menos estas bases saturadas esta ya está de acá e intentar ya estar sacando la quinta base y... oh my god señores se dieron push de fanáticos sin carga de momento con... adeptas con la mejora para ellas mismas y... dos inmortales si esto llega a la base de Tempo lo va a hacer Trizas ¿por qué? porque las adeptas a los... feni... o sea perdón... a fénix las adeptas le van a hacer muchísimo daño porque los... serlings... muy 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 buenos que digamos no son contra tanto adeptas adicionalmente si le suman hay un DT en el camino y le hace doble su round le hace doble su round le hace doble su round si ese engagement lo hubiera tomado en esa zona ahí... fénix yo creo que lo hubiera hecho bastante bien vienen saliendo más adeptas oh my god esto se viene pero muy muy complicado y a lo mejor el más 2 ya prácticamente el 60% 70% 10 salines más que era el pueblo pero 10 salines más que contra eso no van a lograr hacer absolutamente nada si los Belly pegan donde tienen que pegar eso se lo van a bajar sin ningún tipo de problema pero aquí hay un Prigma a razón por la cual van a seguir llegando a otras posiciones everywhere y señores creo que ya tenemos ganador y creo que Manco 5 literalmente la academia de Manco 5 arrasó con un grande guerrero latinos me parece espectacularmente bien siguen más posiciones de adeptas mientras pasa todo eso y en inmortal o sea prácticamente de 3 disparos parque de disparos se baja todo eso como consejo como consejo fenixes que veas este video más cernins si es que te vienen mucha mucha delta y a su vez también más baile o sea intentar ocupar muy bien el gas porque tenías mucho gas pero tenías muy poca economía pero en un momento en el cual tenías mucha economía pero muy poco muy poco de ingreso razón por la cual o sea pasó lo que está pasando ahora y señores esto es gg no hay nada que haga fenix que pueda dar vuelta a esta partida viene fenix o sea perdón viene stalker ahora fenix yo creo que ya literalmente va a tirar a su lado en cualquier momento porque no hay nada que hacer y ni siquiera dice gg y señores tenemos un ganador de este pequeño clan de esta guerra de clanes funcionó bastante bien el tema de de ir incorporando gente y de de los que se quieran unir no hay ningún tipo de problema ya pueden ver de que por ejemplo ya hay hay mucha gente capaz plastron lamentablemente cometió un error pero no significa que no sea bueno todo lo contrario tiene muy buenas mecánicas juega muy bien pero bueno eso pequeños detalles marcan mucha diferencia y bueno a excepción de lo que ha hecho Tempo el resto han jugado sumamente bien espero que se vuelvan a repetir este tipo de partidas eh más clan ward que en el pueblo insisto eh sería muy buena idea eh hacer más más clan ward y no solamente con grandes guerreros latinos sino que también con otro tipo de clanes eh quienes estén interesados también en poder eh participar con sus clanes contra nosotros no tenemos ningún tipo de problema todo lo contrario se se coordina la obra el día la fecha todo lo que quieran coordinar si quieren hacer streaming también lo pueden coordinar todo ese tipo de cosas y eso la idea es ir aprendiendo y tratar de hacer cosas como las que se están logrando ahora que es eh incorporar más gente a sus planes las las personas que que estén de líderes o de oficiales eh y que vean este este tipo de partidas la idea sería ir incorporando más personas para que bueno las que estén dispuestas también obviamente a jugar y ir mejorando los clanes ir sacando muy buen diamante en bruto puliéndolo lo más que se pueda y se logran cosas como las que estamos viendo ahora o sea eh un tempo que había subido hace muy poco a platino 3 se demostró que realmente el nivel de él era el del platino y yo diría porque no eh puede llegar fácilmente diamante si si se le da la oportunidad y fénix cosas a considerar como ser eh el tema de las expansiones el tema de del del army de la cantidad de unidades que tienes de asedio para poder atacar y defender a su vez y no ser tan avaricioso o sea normalmente con dos bases y después sexta usted puede funcionar sin ningún tipo de problemas o incluso agarrando la tercera cam y después dejando esta como la cuarta cosa que cuando se te caen los minerales de acá tú te enfieres tus ondas o sea tú sacanlas por acá y sin ningún tipo de problema puedes minar al resto y en último caso si necesitas sacar una más ya ser una quinta e ir mejorando práctica ese tipo de cosas no sería muy mala idea y tempo eh bueno a diferencia de ser trudos y terran juegan muy bien con los minerales que van obteniendo durante el transcurso de de la cantidad de bases que tomen vale decir que son más eficientes de lo que estar porque ellos hacen eh mucho eh army en base a lo que van ingresando en cambio eh ser eh depende más de la cantidad de criaderos que tenga disponibles para poder generar una muy buena cantidad de larvas y a su vez generar una muy buena cantidad de ejércitos punto a considerar sobre ser sobre terran depende de la cantidad de estructuras que tenga para poder hacer un buen ejército lo mismo con plotos entonces la mecánica que ocupan la torre las tres razas en sí son bastante distintas pero eh terran en sí es más eficiente en cuanto a los recursos que obtiene y eh por otra parte plotos también si en cierto sus unidades son más caras pero se ha demostrado con esta partida y con las cuales las que jugó tempo de que funcionan bastantemente bien siempre y cuando tenga muy baja presión como fue ahora y tome la delantera en cambio si el ser toma la delantera lo obliga a mantenerse atrás y lo obliga también a sacar unidades más de estilo defensivo que ofensivo es una cosa por la cual eh la idea sería adelantar tus líneas para poder hacer un buen ataque y no sacar tanto serling como lo que pasó en esta partida sino que ya intentar ir mutando a otro tipo de tecnologías eh infestadores cucarachas hidra eh muta corruptores brute lord ese tipo de cosas pero son mecánicos que se van aprendiendo con el paso del tiempo paso del tiempo que deberían dedicarle ya por ejemplo los que están a cargo del eh de los del resto de clanes que sean de un poco de liga más alta darle un poco más de entrenamiento hacer más eh mini torneos y todo ese tipo de cosas la idea es esa y la idea es que nosotros también eh como clan eh intentemos ayudar a los que tienen problemas y bueno chicos no les doy más lada con esto eh espero que lo hayan pasado muy bien también a la gente del del clan de grandes guerreros latinos eh gracias por por su ayuda gracias por organizar también esta clan guard junto con nosotros y bueno el día dentro de estos días que vienen se va a hacer una guerra ya de clanes también contra que grandes guerreros latinos pero ya de ligas más altas vale decir esta ocasión fueron prácticamente oros plata y uno o dos platinos uno por cada equipo y las que vengan van a ser ya completamente platino y diamante entonces ya estamos hablando de un nivel más alto y tener en consideración también que es lo que va a ocurrir en ese tipo de de clan guard eh la invitación está hecha los que lo quieren los que lo quieran ver no hay ningún tipo de problema yo me encargo de subir las replays y bien chicos eh no me despido ha sido un gusto traerles a ustedes este tipo de narraciones y nos estaremos encontrando en nuestra próxima partida espero que sea pronto espero que no no me tengan que demorar tanto para poder subir algunas replays y eso de momento no hay nada no hay mucho más que agregar nos vemos en la próxima edición un saludo muy grande eh cuídense pasenlo bien jueguen harto que es la idea para mejorar en este juego y nos estaremos encontrando en nuestra próxima edición hasta la próxima próxima la próxima la próxima la próxima